La policía de la ciudad de Miami investiga un apuñalamiento sucedido la pasada madrugada en el centro comercial Bayside Marketplace. Irene Díaz, nos amplía adelante Irene, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué tal? La víctima de sólo 26 años continúa ingresada en este hospital donde nos encontramos, mientras las autoridades están investigando lo que ha sucedido para esclarecer el hecho. Un hombre se encuentra hospitalizado en el centro de trauma Ryder del Jackson Memorial Hospital luego de sufrir un apuñalamiento en las inmediaciones del centro comercial Bayside Marketplace, a pocos pies de la gran estrella. Ayer domingo aproximadamente a las 10 y media de la madrugada los oficiales de la policía de Miami respondieron a una llamada de emergencia al lado de Bayside Marketplace. Cuando los oficiales llegaron al lugar se encontraron con un varón adulto dentro de un carro que tenía serias heridas realizadas con arma blanca en su brazo izquierdo. De inmediato la víctima fue trasladada al centro de trauma Ryder del Jackson Memorial Hospital para recibir tratamiento. Cuando llegó al hospital la víctima se encontraba en estado crítico, pero rápidamente el personal médico controló la situación y ahora está estable. Los detectives han estado haciendo una investigación más profunda y en este momento están en el proceso de reunir las imágenes que captaron las cámaras de videovigilancia del lugar. La investigación preliminar sostiene que la víctima estuvo discutiendo con dos sujetos y al parecer durante un momento la discusión verbal se tornó física. Hasta ahora se desconoce si la víctima tenía algún vínculo anterior con las dos personas que discutía y cuál podría ser el motivo de la discusión. Quienes hoy transitaban el lugar lo hacían tranquilos. Me he sentido bien hasta ahora, no siento tanta inseguridad, la verdad no me parece tan inseguro. Yo he estado acá a varias horas, incluso en la madrugada, y me ha parecido un sitio muy seguro. La verdad es que no sería como tengo un caso aislado. Este es el segundo incidente violento que se reporta en el lugar en las últimas semanas, pero la policía asegura que no hay por qué alarmarse. En este momento nuestros detectives están tomando cada investigación con mucha seriedad. Somos conscientes que hubo otro caso anterior hace poco, pero se detuvo al agresor. Todo parece indicar que se tratan de casos aislados. Y no queremos que la comunidad se alarme. Nosotros vamos a seguir trabajando y haremos todo lo posible para localizar a los responsables de este apuñalamiento. Y si ustedes tienen cualquier tipo de información al respecto de este caso, pueden comunicarse de inmediato con la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Irene Díaz.